Los resultados de la encuesta realizada reflejan que el partido Nuevas Ideas lidera la intención de voto con un 64%, seguido del partido Gana con 10%, Arena con 8% y el FMLN obtuvo 3%. Nuevas Ideas se perfila como partido mayoritario con 60 escaños. Gana podría obtener 11 diputados, Arena 9 y el FMLN 2 sillas curul, según los datos de la encuesta. Ernesto Castro de Nuevas Ideas encabeza la lista de candidatos a diputados más votados. En segundo lugar se encuentra Guillermo Gallegos de Gana y Cristian Guevara también de Nuevas Ideas en el tercer lugar. El voto indeciso en esta encuesta disminuyó al 13%, emigrando en su mayoría al partido Nuevas Ideas y se estima que las candidaturas independientes no representarán ningún curul en la próxima asamblea legislativa. Carlos Méndez, Telenoticias 21 ¿Qué es el video, El Fue? No, 줄 ah se dice este video Y ajudo un saludo